Hay que pensar en el futuro. Sí. Para pensar en el futuro, primero hay que dejar de pensar en el pasado. No te das cuenta que me importa Fausto. Hace años, lo único que me importa es soporte. Sí, eh... cualquiera. Somos como... hermanos. Somos como mi hermano. ¿Diste? Yo. ¿Diste? ¿Diste? Importa. Pensé que yo era especial como, no sé, tu amiga que me importaba, que me querías. ¿Qué querés? ¿Con qué? ¿Conmigo? ¿Qué querés jugar? ¿Otra vez? No, esta vez fue de ti. Bueno, la vida es superada. ¿No? ¿No? ¿Cierto? No quiero perderte. No quiero perderte. Todo el mundo se da cuenta de que pasa lo entretenido igual. A ver... Si paro, paro. ¿Sí? Paro para siempre. No puedo decirte. No puedo decirte. A mí me quedó claro lo que te pasa conmigo. Pero después de lo que ves claro. Quédate. Es tuya mi voluntad. Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad. De tu mano quiero caminar. 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 Si te va a la vuelta. Una cosa que te pasa.